Música Música A veces llegaba la noche, uno no dormía. Sentía pasos, olores a colonia. Se llevaban la gente. El señor que fue llevado nunca apareció. El trabajador nunca apareció. Las vacas, pues las de él no dejaban tocarlas. Lo que ellos mandaban ahí. Música 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 Se metieron unos uniformados. Que la verdad nosotros no sabíamos si era la guerrilla o el ejército. O no sabíamos quiénes fueron. Total es que en la noche coyeron a los hombres. A todos los hombres los sacaron de las casas. Los acostaron, los tendieron así acostados en el suelo. Y los pateaban. Pateaban a los hombres y a las mujeres y a los niños. Dijeron, vayan acuéstense. Métanse para dentro si no quieren que nosotros hagamos lo mismo con ustedes. Música Porque donde yo estaba, desapareció un señor, un trabajador de ahí. Pues nosotros debe haberén venir para acá, dejar allá tirados. Porque si desapareció él, me imagino que nosotros también... O sea nos mandaron a desalojar prácticamente. Música VINIERON LEMBIÉ02 VINIERON L Anyone Laغadora del compañero mío. Nosotros nos vinimos. Nos vinimos aquí para Barranquilla. Al salir de allí salimos con lo mero que teníamos puesto. No era fácil porque ya donde uno se metía se escuchaba rumores de todo lo que había pasado. Entonces de las muertes, violaciones, golpes. Casi siempre los grupos cuando llegan primero violan a uno y luego si uno no se va proceden a masacrarlo. Los hombres siempre el temor que tienen es que los hombres no los van a violar sino que los van directamente a buscar para matarlos. Entonces el temor de ellos es totalmente diferente de nosotros. Casi siempre cuando eso se produce el hombre es el que huye primero y la mujer después. Nosotras somos como más lerdas al salir porque nosotras no salimos sin nuestros hijos. A los 14 años como era de pronto una adolescente que no no sabía. Quizás pensé que teniendo marido era lo mejor él era un policía. Digamos de esos policías fueron de los que ellos me rescataron de las garras de esa gente. yo fui engañada por una prima digámoslo así. Porque yo estaba en mi casa y bueno yo salí y dije voy a trabajar y ella dijo bueno yo te llevo a un lugar donde te vas a ganar una plata fácil. pero cuando yo llegué me encontré metida en una parte donde había hombres y que me debería acostar con hombres. Cuando yo estaba en ese lugar de pronto ya expuesta a ser tomada como uso de esos hombres pues me acuerdo que llegó esa vez una patrulla de policía y me vieron y dijeron que hace esta niña aquí. gracias a Dios no pasó nada en ese lugar. O sea no no hice lo que de pronto la muchacha me llevó a hacer ahí. Temo mucho de noche, duermo con temor que siento que nos van a tocar la puerta se van a entrar, nos van a hacer un daño. Es un temor que siempre lo llevo adentro. Nos toman, nos usan, nos violan, hacen con nosotros lo que ellos quieran. Siempre pensaba eran mis hijos que es mí. Porque las cosas no son para uno sino para nuestros hijos. Pero ya bueno ya cuando llegué a Pinar ya yo me había comprometido nuevamente con otro muchacho y tuve mis otros niños pequeños que tuve. Después que vivió conmigo nueve años los atendí a los dos al hermano pues como si fuera mi familia también. Mientras yo salía a trabajar él se quedaba violándome la niña. y después comenzó el hermano a violarla. Todos dos la violaban. Y como a los tres días que yo me supe de eso pude tenerlos a ellos todos dos así frente a frente. Pero por dentro había algo que... pero yo algo me detenía ya. Le digo sinceramente si no hubiera tenido a Cristo en mi corazón me hubiera vuelto una asesina. Porque yo hubiera matado a sus hombres. Y entonces como guardar un secreto como si uno lo guardara para uno y no poder... porque son cosas que uno no tiene que estar comentando ni a la una ni a la otra. Yo no pienso volver allá. No quiero volver. Allá no quiero estar. Como ya había puesto eso en manos de autoridades puse la denuncia y entonces dejé que las autoridades hicieran. Yo soy una de las que a mí me han hecho la pregunta ¿Tú quieres volver? Ya de pronto esos grupos salieron. Digo no. Porque ahora es peor. Ahora están de civil. Ahora están al lado de uno y uno no los conoce. Ser mujer no es decir yo soy mujer. Ser mujer es saber cómo va a seguir adelante cuando uno queda sola. En el caso mío el padre de mis hijos falleció. Yo soy papá y mamá de tres niños. Yo me defino como una mujer hecha para adelante diría yo. Porque yo no me le arrugo a nadie. Si a mí ahora usted me dice vea allá tiene que ir a hacer tal cosa para que se gane esto créame que voy. Lo que no logré con marido lo logré solo. Entonces eso me da alegría. Ser mujer es algo valioso, es algo muy valioso, orgullo de uno mismo, echar para adelante, dárse a valer. Ese respetar. Y con su frente bien alta, así sea bien pobrecita, pero para adelante y para allá. No. No.